Coloca en extractor de datos en la caule de indirigible de la orden. Parece que el DDD, el departamento de dirigibles de la orden imaginada, finalmente logró desplegar los dirigibles de combate. Si recuerdo los prototipos correctamente, esas cosas tienen cientos de servidores remotos a bordo. Lleva un extractor de datos a uno de esos dirigibles. Luego mandaremos a alguien a recogerlo, y ese alguien serás tú. ¿Podrás bajar por tu puente, cierto?